¡Sobre las maras! Esa noche la vi, seguí siéndome así Yo estaba temando un peor y yo era así Así como el gusto de mí, me he dicho así Y me dijo, pare, pare, que me voy acercando a vivir Soy una mala, mala, me robaste la mano Yo estaba en el momento de hablar, me voy a dar la sola Me he dado la noción, me he dado la noción Y es que me ha dado Yo estaba en el momento de hablar, me voy a dar la sola Yo estaba en el momento de hablar, me he dado la noción Yo estaba en el momento de hablar, me he dado la noción ¡Gracias! 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 ¡Gracias!